¿Quién es aquel que caminaba por encima de la grúa? Que cuando hablaba la mar se calmaba. La, 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 él es mi salvador. ¿Quién es aquel que si el más rico, rico, rico alejó su riqueza? Y vengo a este mundo a vivir en pobreza. A la más gloria grande, él es mi salvador. ¿Quién fue aquel profetizado por hombres consagrados antes de la ser? ¿Quién fue la lucha en que dasme un escalón en un humilde pescado en mi ciudad de Neve? Oh, aquel no fue el profeta Edilas, no fue Daniel, no fue Zacarías, ni fue el hombre amarillo. ¿Quién fue el profeta Edilas, no fue la lucha en que dasme un escalón en un humilde pescado en la grúa? Bueno, ya lo hablo. El profeta Edilas, no fue el profeta Edilas, no fue el profeta Edilas, no fue el profeta Edilas. Y que cuando acabe, la luz se abre, reconoce, y cuando el suelo se enoje, se enoje, y se enoje, y hay que saber, que siendo rico, dejó su riqueza, y en este mundo a vivir en pobreza. Él es mi salvador. Quien fue aquel profetizado, por hombres consagrados ante la sangre. Quien fue el que nació en un estadio, en un hombre que se resalta en su madre. Aquel santo no fue el profeta Elías, no fue Daniel ni Zacarias, ni fue el hombre amado. Aleluya. Aquel fue el Cristo de la gloria, que vio al hombre perdido, y lo vino, lo vino a salvar, cuando están ahí, que se fueron armados por él. Aleluya. Que me saqué, he caminado, he caminado por encima, lo vino a salvar, y lo vino a salvar, y lo vino a salvar, la gloria. ¡Qué es lo que se reflete! ¿Qué es lo que se reflete? ¡Gracias! 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 El calor, la de lucha, ¿sabes qué hizo? No es cántico su linaje, su realeza, un santo, para morir en la cruz. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. El salmista dijo, ¿qué tanto podemos hacerte? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. El calor, la de lucha, el calor, la de lucha, un santo, para morir en la cruz. A su nombre, gloria a Dios, aleluya, aleluya, vamos a abrirla en 2 Corintios capítulo 12, a su nombre, gloria, el día que no le ha dado, el alma se ve en tristeza, ¿a cuánto le pasa? A donde el baño avance, no puede dar presente, un sacrificio tan grande, yo no puedo pasar por alto, tres veces le digo, santo, 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 santo. Con gloria, que quita el pecado del mundo, a su nombre, santo, 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 santo Segunda de Colín, Dios no sé Bueno, predico si Dios quiere Si no nos quedamos aquí adorando Lucha ¡Selambre! ¡Seldis�iona! El día sea maquinar Esmoja A la rola, será un tripe signo Cuando te lucharás en piernas Tú no tengo un tripe set Salimosme Un sacrificio, un MAN Sonido ¡Seldis a Dios! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 Aleluya, nos vamos a gozar con esta palabra Porque voy a predicarnos el tema El aguijón nos permite recordar De quien es la excelencia Aleluya, segunda de Corintios Capítulo 12, versículo 7 Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 Los tenemos amados Y será poderosa palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Padre, gracias por esta palabra Sigue hablando a mi vida Porque esta palabra es la que me mantiene de pie Esta palabra es la que me santifica Esta palabra es lámpara a mis pies y lumbreras a mi camino Ayúdame, yo voy a entenderla Y a ponerla por práctica Que tu Santo Espíritu nos ayude a todos Ayúdame, Padre Estoy a tus pies Dirígeme, Padre En el nombre de Jesús te lo pido Amén Y a mi gloria Pueden sentarse, amados hermanos Aleluya 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 Su nombre Aleluya Alma mía Adora Sabes que en este capítulo 12 De esta carta Pablo está hablando De que él conoce a un hombre No sabe si en el Espíritu O en el cuerpo No lo sabe Pero él sí lo conozca Que fue arrebatado Fue arrebatado Al paraíso La palabra usada es Parabeisos Palabra griega Parabeisos Que seré en lugar de felicidad Paraíso Paraíso Y aunque él lo Lo escribe de esta manera Conozco un hombre Realmente Él está hablando de él mismo De él mismo Que tuvo la oportunidad De que Dios Lo ha arrebatado Y lo llevara al paraíso Y dice que escuchó Cosas inefables Cosas Inexpresables A retos A Una partícula negativa Redos Expresables En griego O sea No es posible Expresar Con palabras Humanas Lo que escuché En aquel lugar Qué poderoso Lo que él no sabe Es si eso que le ocurrió Fue un sueño Fue una visión O que verdaderamente Él murió Y sacó Dios lo sacó Del cuerpo Y se lo llevó Al paraíso Santo Dios Paraíso es el lugar Donde está Todo aquel Que muere en Cristo Después de la Resurrección de Cristo Antes Estaban todo esto Allá de abajo Lo único que Había un lado separado Para los que morían Aleluya Siendo desfieles a Dios Porque a Dios Siempre hay que ser desfieles Y obedecerlo Entonces yo voy a cantar Siempre Siempre Ha habido mandamiento Y siempre Siempre hay que obedecerlo Siempre Eso no fue A vos de Israel No, no, no Siempre Ha habido mandamiento Si aquellos Que los cumplían Iban a un lugar Que luego Cuando Abraham ¿Verdad? Nació Y Dios lo llamó Se le llamó El seno de Abraham Pero todos Los que morían Siendo desfieles a Dios Como un Abel ¿Quién era Abel? ¿Hijo de Abadío? ¿Sí o no? Cuando Abel Fue asesinado Fue a ese lugar Abajo Pero un lugar Donde había agua ¿Cómo? Jesucristo En el relato Que hizo ¿Ah? Muchos dicen Que el palabra Sea maravilloso Sea verdad Pero como quiera Dice una gran verdad Que hay un lugar abajo Donde van los buenos Y los malos Los buenos Antes de Cristo Porque con Cristo Ahora van al paraíso Donde fue Pablo Que dice Yo fui un lugar Del paraíso Y lo lindo de todo Es que en ese lugar Están todos los sentidos Nuestros Activos Tú puedes gustar Tú puedes escuchar Tú puedes ver Tú puedes conocer Tú puedes palpar Porque eres tú Eres tú Son nosotros Los que vamos A ese lugar Y es un lugar De espera Pues Pablo Fue allá Y fíjese Que En el versículo 3 Él dice Y conozco Al tal hombre Y en el versículo 5 Dice Del tal hombre Me gloriaré O sea De aquel que fue Al paraíso En otras palabras Pablo quería Decir Tengo de que Gloriarme Yo tengo De que Gloriarme Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer No voy a jactarme De haber tenido La oportunidad De haber sido Rebatado Al paraíso Él dice Pero de mí mismo En nada Me gloriará Sino En mis Debilidades Sino En que Me voy a jactarme Decir Soy Tébil Sin Cristo No se puede Soy Barro Esas son Las cosas De las cuales Nosotros Nos tenemos Que jactar En lo que Verdaderamente Somos Porque las cosas Que Dios Nos permite Hacer En su obra Son Del poder De Dios Son De la gracia De Dios Pertenecen A Dios Y no a nosotros De ninguna manera Por eso Pablo nos enseña Que si de algo Nos vamos a A Si de algo Vamos a decir Que leemos Es debilidades Es debilidades Y Pablo Está claro Que aunque Dios Lo usaba Él era Barro Que es el problema Que tenemos Hoy en el siglo A finales del siglo XX Y principios del siglo XXI Que fue un áud De las personas Que piensan Que son artistas Que son gays Que son ron Yo no puedo Entender eso Porque este libro Habla de otra cosa Que son intocables Una cosa Trenenta Pero ese no es Ese no es el ministro De la escritura Porque Pablo Hermano No le llegamos Ni al dedito Pequeño del pie Y se está expresando De esta forma Pablo Fue un hombre Óigame Un catedrático Un hombre universitario Estudió en las mejores Universidades de Tarso Un hombre Que aún la ley Le fue enseñado Por un gran maestro De Israel Llamado Camarón Se conocía la ley La escritura sagrada Se la conocía De bravo a cabo El hijo De lo único que yo Me puedo jactar Es de que soy débil En mis debilidades A mi lucha Y cuando él escribe En esta segunda carta En el capítulo 4 Nosotros vemos En el versículo 1 y 2 Y se lo voy a parafragiar Él dice Tenemos el ministerio Por misericordia Por lo cual No debemos Desmayar Y me puede seguir La escritura Porque a mi me encanta Que me hicieran la escritura Segundo de capítulo 4 En esa misma segunda carta Que escribe la iglesia De Corinto Él deja claro Que tenemos el ministerio Por misericordia Por lo cual No debemos Desmayar O sea Que como tenemos Ese ministerio Por misericordia O sea No porque Todo merezca Sino porque Le plació a él Entonces No podemos Andar en astucia No podemos Adulterar La palabra De Dios A nuestro antojo Aleluya Sino Que tenemos Que renunciar A lo oculto Y vergonzoso Dice Pablo En el capítulo Y Pablo dice Que no Podemos Cambiar El mensaje Que para poder entender Lo necesitamos Leer Este libro Completo Pal de veces Porque en una primera Vida No lo vamos a entender Y mucho menos Con las falsas enseñanzas Que hemos tenido En muchos No todos ¿Verdad? En algunos puntos No lo podemos entender Y Pablo dice Que no Podemos Cambiar El mensaje Y es que El evangelio Nos habla De la grandeza De Cristo Y Cristo A su vez Nos muestra La gloria De Dios ¿Sí o no? Nos muestra La gloria De Dios La grandeza De Dios ¿Por qué? Porque Cristo Es la imagen De Dios Es la sustancia Del Padre Es mi Hijo No Y como yo siempre Ahora estoy hablando Desde que no lo hubo Porque lo que uno aprende No tiene que enseñar Mira amados El único Hijo De Dios Es Él Nosotros somos Porque se nos dio Potestad Nosotros tenemos Una potestad Un papel legal Divino Que dice Eres hijo ¿Por qué? Porque recibiste A su Hijo Aquellos que le reciben Los que creen En su nombre Se les dio Potestad De ser hecho Hijo de Dios Pero el único Hijo Engendrado Por Dios Es Jesús A nosotros No nos engendró Dios A Jesús Sí Lo engendró Dios Por medio Del Espíritu El Espíritu Hizo sombra Sobre ¿Quién? Sobre María Por eso dijo Ese santo Siento Tiene gente Y el otro Seré el amado El Hijo De Dios No es de José Es de Dios ¡Santo! Es de Dios Por eso es Que Dios Aparte de llamarle Dios Aparte de llamarle Señor Le llama Hijo Porque realmente Es Hijo Engendrado Por Dios Su nombre Lo habla De Dios Y fíjense Amados Que este Evangelio O sea Esta buena Noticia No es nueva Lea Lea las cartas Los hebreos Lea las cartas Para que usted Que no es Un nuevo Evangelio Es Buen Buena Noticia Le fue dada También A los hijos De Dios Pero ellos No creyeron No tuvieron fe No creyeron En esa buena Noticia Gloria a Dios Por lo que han creído En esa buena Noticia Fíjense Que se depositó En vaso De barro Aleluya Porque la excelencia Del poder Es únicamente De Dios Y no De nosotros Y Pablo dijo Que lo que nosotros Tenemos que llevar En nuestro cuerpo Es la muerta De Jesús Aleluya Ya que solamente De esta forma La vida de Jesús Se va a manifestar En nosotros La única forma Aleluya No es andando Con la pompa Por eso fue que a Pablo Se le dio el anijón Porque dijo Para que la grandeza De las revelaciones No me exalteñan De ellos por ahí Como si estuviese Patines Gloria a Dios Que no miro a nadie Aleluya Porque como que No creemos No bajen los hombros Gloria a Dios Hagan como la apertura Bajen la cabeza Para que Cristo Fue la manifestancia En ti Hay que bajar la cabeza Necesitado Que sepamos Lo que somos Que somos Que somos Barro No barro Lucho Somos barro Y para que Jesús Se manifieste en nosotros Necesitamos Que por toda Parte De nuestro cuerpo Anunciamos La muerte De Cristo Y Pablo Y Pablo Tenía un Carijón Y lo tenía presente Todos los días Todos los días Bueno Dice el escrito Que él vivía a Dios Tres veces No una Ni dos Tres veces Es como un mensaje No era No era literalmente Que venía Un mensaje A meterle En la cara A Pablo Imposible Es que Él lo describió Así Este alijón Que yo tengo Es como si Viera Un emisario De Satanás A meterle En la cara Pues claro Que no A un hijo Lleno del poder De Dios No puede venir Ningún emisario Que me tiene en la cara A un hijo De Dios Porque las puertas Del infierno No prevalecerán Contra la iglesia De Jesucristo Porque los hijos De Dios Dios le dio Todo el poder Quien tiene que correr Quien sabe Y ha ofendido A los demonios Por el poder Que Dios ha puesto En ti Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando interpretamos La palabra Porque Podemos decir Ay bendito Porque Pablo Me dio un demonio Y le metí en la cara Las pofetas Se las metí a Pablo A los demonios Su nombre Como aquello Gloria a Dios Que dijeron A Pablo Conozco Y a Jesús Y a ti Yo no sé quién eres Por eso es que El recibo Zumba Y a ti Te está A Pablo Lo conozco A Jesús Yo sé quién es Pero a ti Y le metieron Hasta por el pelo Su nombre Gloria Muchos piensan Que lo que Pablo Tenía Era la Ese guijón Que él dice Que tenía Era una guijón Que tenía O sea Era la enfermedad De sus ojos Y posiblemente Le quedó Esa enfermedad Con el resplandor De nuestro Señor Jesucristo Como se le apareció En camino a Damasco Dice la escritura Que un resplandor Hasta lo dejó Ciego Bueno ¿Quién no queda ciego? Si es con la luz del sol Que si la miramos Quedamos ciego Imagínate con la de Jesús Que la escritura dice Que su fulgor Su resplandor Es mayor Que el sol Cuando alumbra Al medio Se quedó ciego Porque se quedó ciego Hubo que ir De a nadie A llorar por él Para que recibiera la vida Porque se quedó ciego Lo veía bien Pero que lindo Que Dios Le dijo Quédate con la guijón No te preocupes Que tienes allá nunca Que te va a ayudar A uno que es hasta médico Va a estar contigo Hasta doctores No te preocupes Que te va a limpiar Te va a ayudar Gloria a Dios Porque Dios No te va a dejar Desprovisto Te da la guijón Pero que no contiene El alivio Su nombre Santo Ahora vamos que mire Te da la prueba Pero te la va a dar Bien el aliciente Para que en la prueba Le des gloria y honra Que sepas Que en el desierto Tendrás agua Que sepas Que en el desierto Tendrás comida Que lo sepas Santo Aleluya Su nombre Gloria La respuesta de Dios Fue sabia ¿Por qué? Porque Dios no habla A lo loco Nosotros podremos Hablar a lo loco Porque nosotros Seamos pastor Seamos evangelistas Seamos misioneros Nosotros vamos a cometer Muchísimos errores Y hasta vamos quizás A hablar de una palabra Que no es sabia Pero los que salen De la boca de Dios Son sabias Es así No dudes Que lo que sale De la boca de Dios Olvídate Que te va a llevar A puerto Según Y que le dijo Dios Pues no te lo voy a quitar Y lo que le dijo es Que te vas de mi gracia Y tú imagina El Señor En esta sin la vencida La tercera vencida Aquí me quitas Tú este aquí vos Y el Señor Basta de mi gracia Porque mi poder Se va a perfeccionar Y no es que el poder De Dios Necesite perfección En un modismo de mal En tu vida Tú vas a ver Mi gloria En tu vida Tú vas a ver Mi poder En tu vida En ese dolor Que tú tienes Tú vas a ver Mi gloria En esa prueba Que está pasando Tú vas a ver Mi gloria Y mi poder Vas a ver Lo grande que soy Aleluya Vas a ver Lo fiel que soy En esa prueba Santo Dios Santo Dios Su nombre Gloria Mira la palabra Griego Arqueo Está siendo suficiente Arqueo Algo así Y Haris Bondad inmerecida O sea La bondad inmerecida Que yo te he dado Te está siendo suficiente Tranquilo Sigue caminando Con el arco Había una canción O sea Una alabanza Te decía Y los que son de Seguro de Vamos a ver Vamos a ver Son así Un poquito más viejitos ¿Se acuerdan De esta alabanza? Que dice Es que tengo Un aguijón Que no me deja Que no me deja Parará Que hasta el trío Se cambia Es que tengo Un aguijón Pero alabanzas Como esa Me dice Perdóneme Los 11 Perdóneme Ya yo voy Para el Para el Para los Ya estoy caminando A los 50 Porque si ya No me libro El año que viene Cumplo los 50 Esos temas Eran poderosos 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 Los de hoy No se comparan A esos temas Gloria Alcena Mira amados Si Dios Le quitaba Ese aguijón Pobre De mal Porque la Vanagloria Lo podía Consumir En menos De nada Y seguramente Se podía perder Por la Vanagloria Pablo de hecho Ahí dice Yo no quería Jastarme Pero ustedes Me obligaron A jastarme No quería decir Verdad que yo Había ido Entre el Cielo Hay gente Que le gusta Hablar De todo Lo que Dios Le da Y casi Todo el Mensaje Se pasa Hablando De como Dios Me hace Como Dios Me da Como Dios Me lleva Como Dios Me usa Ese no es El mensaje Ese no es El mensaje El mensaje Es lo que hizo Cristo En la cruz del Calvario Que Quiero pagar Una deuda Grande Que nosotros Jamás Podremos Parar Que Él Transforma Vida Que Él Te va A ayudar En la Prueba Que No te Deja Solo Que Has Proveído Estar Contigo Que Bueno Por lo que Dios Hace con Nosotros Pero No Diga Nada Porque Realmente Eso Y no Es que Uno Lo Testifique Testifique Pero Hable Más De Él Que A su Nombre Y sobre Todo Mejor Profetizar Este libro Sea Profeta Mira que Pablo Dijo Anhelad Los mejores Dones Pero Él decía En vez de Estar hablando De No hay Ninguno Que las Interprete Mejor Profetiza Pero No es que Te pusieras Hablar Cosas Así No es Que La profetices Esto es Una Profecía Que En otras Palabras Lo que Pablo Estaba diciendo Es que Tú Hablaras Esta Palabra Por eso Es que Decía Y que Se sienten Los demás A ver Si lo Que Están Diciendo Es De O Gente No No Tienen que Comprar La Biblia Pastor Que La Vamos A ver Si A ver Si Lo Que Se Concedo De Pablo Que Uno A Uno Se Levanta A Profetizar Y Que Los Demas Que Descubrir ¿Por qué? Porque Tiene que ser Esta Profesía Si No Está Aquí Obviamente Es Importante Estudiar El Diablo No Quiere Que Lo Estudie Porque Él sabe Lo que hay Aquí Él Lo sabe Entonces Si Tú No Lo Sabes Él Te Va a Engañar Pues Tiene que Estudiar Su Nombre Glorio Mire Pablo Terminó Acertando El A No 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 Le Quedó De Otra Ok Y mira Como dijo Por amor A Cristo Me gozo En las Debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque Cuando Soy Dábil Entonces Que Pasa Que Soy Fuerte Porque Cuando A ti Se te Acaba La Fuerza Ahí Empieza El Poder De Dios En Tu Vida Ahí Empieza Dios Contigo A Llevarte A Dirigirte Aleluya Así que Dijo Ok Me doy Ok Cuando Soy Debil Entonces Soy Muerte Está Bien Porque Tú Estás En Mí Cuando Yo No Me Pueda Me Arrastra Ahí Me Llevas Tú Y Ahí Está Tu Poder En Mí Mire Amados Que El Pastor Lo comentó A Juan el Bautista Que Dijo El Necesario Que Que Yo Pues Tenemos Ese Ejemplo También A Juan Bautista De quien Jesús Dijo En Mateo 11 11 Les aseguro Que todavía No ha nacido Un hombre Más Importante Y Qué Importante Lo Fue En El Ministerio De Jesús No Ha nacido Un Hombre Más Importante Que Con El Bautista Pero Mira Lo Que Dijo Pero De Juan Claro Pero En El Reino De Dios Pero En El Reino De Dios La Persona Menos Importante Es Superior A Juan Que Clase De Palabra No No Aquí Nadie Mira Que Juan Fue Importante ¿Por qué? ¿Por qué Fue Importante? ¿Qué le dio La importancia A Juan 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 ¿Los Puntijos De Juan No Que Le abrió El camino A Mesías Eso Era lo Importante De Juan Que Le abrió El camino A Cristo Eso Era la Importancia Que Tenía Él Ale 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 ¿Cuál es La palabra Clave? No No Importa Lo que Podamos Ver Lo que Podamos Hacer Para La obra De Dios Dios Sigue Estando Muy Por Encima De Todos Y Para Que Lo Tengamos Claro Muchas Veces Yo diría Que la Mayor De La Presenta Nos Hace Parte De Aguijón Uno Tiene De Una Forma Y Otra Pero Todos Tenemos Un Aguijón Nadie Gloria a Dios Por El Aguijón Que tiene Santo Gracias Padre Por Mi Aguijón Gracias Por Aguijón Que Tengo Papá Eso Me Mantiene El Polo Israel Tenía Dios Que Mandar Un Montón De Aguijón Y Ahí Cuando Dios Se Lo Mandaba Iván Sum Hizo La Presencia De Dios Le Ganó Los Enemigos Juan Fue Muy Sabio Él Sabía Quien Lo Había Llamado Y Sabía Su Posición Qué Lindo Cuando Podemos Entender Cuál Es Nuestra Posición En El Reino De Dios Cuando Entendemos Cuál Es Nuestra Posición En El Reino De Dios Todo Nos Va Salir bien Juan 30 3 30 Perdón Juan 3 30 Dice Es necesario Que Él Crezca Pero Que Yo Me Y Juan 1 15 Dice Él Es Antes de mí Porque Era Primero que Yo Él estaba claro No Tengo De Que Gloriarme Era de Lucha Porque Cuando Vieron Los Disípulos Sus Disípulos Dicen Los Disípulos El Señor Está Bautizando Más Que Tú Jesús No Bautizaba Era Un Disípulo Que Bautizaba Y Él Dice Mira Es Necesario Que Él Crezca Que Yo Me Encuentro Esto No Se Trata De Eso A Su Nombre Gloria Mira Mira Amado ¿Qué De Topogón? ¿Qué Dijo De Topogón? El Desprecio El Desprecio Comer Langostas Y No Langostas De Mar De No De Agua También De Agua Dulce Camarones No Algunos Piensan Que Era Un Vegetta Otros Dicen Que Era Los Gríos Estos Que Están Sobre Las Matas O Grillo Vestir No Verino No Verde De Esa De Alguien De Camilo Andaba Por Los Montes Se Bañaba Por Río Cinturón De Cuevo Y Estando Apreso Este Hombre Porque El Desprecio Por Hablar La Palabra De Dios Porque Es que El Que Habla La Palabra De Dios Es Despreciado Despreciado Usted Póngase A hablar Lo que dice Este Libro Y Usted Verá Cómo Lo van A Despreciar Cómo Lo van A Despreciar Por Hablar Este Libro Y A Él No Le Costó Nada Decirle A Herodes Tú Te Estás Acostando Con La Mujer De Tu Hermano Violando El Mandamiento Que Dice No Adulterarás Mandamiento De Dios Que No Ha Cambiado Como Ninguno De Sus Mandamientos No Adulterarás Y Ahí Se Lo Dijo El Espíritu Bueno Que No Escrito Eso No Es Un Secreto Lo Juan Dijo Que No Es Escrito Y Le Contoque La Cabeza Pero Qué lindo Que Estén En el Paraíso Ahora Con La Cabeza Santo Porque Va a Resucitar Con Su Cabeza A Su Nombre Así Que No Se Ocupe De Lo Que Pueda Sufrir Aquí Usted Usted Va A Ir Al Reino De Los Cielos Usted Va Ser Rey Sacerdote En el Reino De León No Impone Lo Que Puedan Decir Aquí Usted Tiene El Cielo Gano Si Usted Se Ocupa De Submiterse A Dios La Gloria Amado Siempre Siempre Será De Dios Siempre Será De Dios Y Por Eso La Hijo Amado No Hace falta Que Dese en el Hoy Hasta que Dios Entienda Que Usted Puede Salir de Dios No Lo Va Sacar De Olmo Antes De Tiempo Lo Va Sacar Cuando Usted Esté Listo Para Resistir Si Lo Saca Antes De Tiempo Va Estar Como Barrio Que Se Cae Y Esto Usando Otro Ejemplo Porque Sabemos Que Somos Pasos De Barrio Porque El Evangelio Está En Nosotros El Poder de Dios Está En Nosotros El Evangelio Está En Nosotros Que Somos Pero Por Otro Lado También Nosotros Siendo Barrio En El Área Espiritual Dios Nos Tiene Que Meter A Orden Para Que La Encilla Se Convierta En Cerámica Que Brille Que Resista Bien Por eso Fue Que Santiago Dijo Deja Que La Prueba Haga La Obra En Ti Deja Que La Haga Porque La Prueba Produce Paciencia Mis Amados Deja Que Esa Prueba Te Morde Deja Que La Prueba Te Haga Al Diseño De Dios Si La Soportas Si Soportas La Prueba Ale Lucha Si Soportas El Horno Saldrás Victorioso Por Qué Porque Aquellos Que Soportan La Prueba Que No Se Rinden Que Permanecen En La Prueba Hasta Que Dios Diga Que Es Tiempo De Salir Del Hondo Santo Dios Se 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 Puesto En Las Mejores Vitrinas Soporta la Prueba Va Se Hace Puesto En Las Mejores Vitrinas Porque Dios No Va A Poner En Sus Mejores Vitrinas A Un Barro Choleño A Un Barro Que Cualquier Golpesito Le Tiga Que Cualquier Palabra Le Ofende Que Nadie Le Puede Rir Nada Porque Son Palabro En El Término Espiritual Que Cualquiera Lo Deshace Que Viene La Tormenta Y Lo Deshace Lo Rompe No Hace Nada Necesitas A Luchar Quedarte En La Prueba Hasta Que Estés Fuerte Dios No Te Para Que Te Ponga Fuerte Y Cuando Estés Fuerte Dios Diga Aquí Está Sumbo Uno De Mis Mejores Recursos Nadie Lo Tumbará Nadie Lo Vencerá Palabras No Lo Dañarán Porque Está Fuerte Fundado En Mi En Mi Palabra Nadie De Tumba Y Podrán Decir Bueno Mira ¿A quién Usted Cree Que Jesús En Tío Acá A su Verbo A su Verbo Pero Decían a Jesús Por Ratón Comero Que Chava Demonio Por Perseo Usted Dije Que Estás Listo Para Que Le Digan Todo Eso Y Te Queda El Firme Proclamando La Palabra Del Padre Porque Está Lo Que Es Del Padre Jesús Es Verbo Que El Padre Ese Ode No Puede Cambiar Y Como No Hay Deseo Cambiado No Sabemos Jesús Dijo Mi Palabra No es Mía Es Del Padre No La Viene A Cambiar Jesús Claramente Dijo Mi Palabra No es Mía Es Del Padre Y Dijo Más Dijo Solo Vine A Buscarte Yo Vine A Salvar El Mundo Pero Las Palabras Que Yo Hablo Esa Te Buscarán Las Escribo Ahí Más Las Palabras Que Yo Hablo Porque Son De Él En La Boca De Dios El Verbo De Dios Dice Juan En El Principio Del Verbo El Verbo Era Dios Y El Verbo Era Dios Su nombre Glorio Esa Esa es la Que te va a Buscar El día Postrero Yo vine Ahora a Salmante Y lo lindo Es que Esas Son Las Palabras Que Nos Vamos a Buscar A Nosotros Aquí Y a Jesús Se Le Ha Delegado Ser Juez De Muertos Y Vivos Quien Va a Estar Sentado En Trono Es Jesús Con Toda Su Huella Con Toda Su El Prendor Con Toda Su Realiza Es Jesús El Que Va a Sentarse En El Trono Para Juzgar A Vivos Y A Muertos Por Eso Al Se Con El Al Hijo Aunque Buena Resiste El Cielo Sufre Violencia Dijo Jesús Y Los Violentos Lo Van A Arrebatar Aleluya A Su Hambre Padre Predicado Tu Palabra Jehová No Es Mía Es Tuya Jehová Te doy Gracias Por Él Ayúdanos A encarnar Esta Palabra Y A no Creernos Padre Mío Que Es A Nuestra Manera Sino Que Saber Y Entender Que Es A La Tuya Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Te Amo Con Toda La Fuerza De Mi Corazón Permítenos Santificarnos Cada Día Más Limpiarnos Cada Día Más Y Purificarnos Cada Día Más En Apocalipsis Vemos La Escritura El Que Esté Limpio Límpiese Más El Que Esté Santo Santifíquese Todavía Y El Que Esté Puro Purifíquese Más Ayúdame Padre Quiero Agradarte Ayuda Este Pueblo Que También Quiere Agradarte Pero Tiro En el Nombre De Jesús Amén El Antártense Yo sé Que Tenemos Distanciamiento Pero Si hay Alguien Que Necesite Ahora Si hay Alguien Aquí Que Hoy Quiere Reconciliar Su Vida Con Dios Aquí Entra Que Hoy Pueda Decir Para Que No Se Toma Dominio En Mi Yo Siempre Fracasé Ser Sabio En Mi Opinión Me Separo De Ti Ahora Quiero Que Se Es Tú Mi Guía Mi Control Ayúdame Espíritu Periód Tómame Volta Róndeme Dame Fó La Pró Con Tus Más Dile Alla Es Caso Yo No Puedo Dile 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 Espíritu De Dios Dime Luz Y Dile Abolás Porque Dios En Ti No Sé Vivir Ey